Hola, buenos días, soy el doctor Raúl Calderón Sepúlveda, soy neuropediatra y en estas cápsulas hablaremos sobre el trastorno del espectro autista. Anteriormente lo que todos ustedes conocían como trastorno generalizado al desarrollo y en ese grupo estaba integrado lo que llamamos el Asperger, el autismo, el trastorno desintegrativo, el no especificado y el RET. En este momento según las nuevas clasificaciones nos dicen que todos deberíamos llamarle trastornos del espectro autista. ¿Cuáles son las características que vemos en este tipo de personas? Son problemas en el lenguaje, problemas en la socialización y en eso podemos ver problemas de contacto visual y lo que denominamos conductas repetitivas o estereotipadas que serían el aleteo de manos, el mecerse. Esas características al conjuntarse nos hacen sospechar de este trastorno del espectro autista. Esto es algo genético y sabemos que si un hermanito lo tiene, el otro tiene un mayor riesgo de presentarlo. Por eso los invitamos a que escuchen nuestras cápsulas para que estén enterados de las características y podamos intervenir en forma temprana y tener una mejor evolución con estos niños. Muchas gracias. Gracias.